Bueno pues saludamos nada más y nada menos el Paquita y todos los vagos en las 5 de mayo Hoy con sonido Simba, el Gatuzo, la banda sin nombre A todos nuestros grandes amigos que ya nos sintonizan allí en México, Distrito Federal Y ya están diciendo salud Vamos a iniciar para ustedes, damitas y caballeros, muy buenas noches Vamos a comenzar con la música poco a poco en este programa musical En este gran baile de Mañanitas aquí, en el Barrio del Alto, Santa Cruz, La Sala Vamos a bailar de ese tema, iniciamos la grabación del disco compacto para ustedes Metanlo con la guerra de pareja Vamos a comenzar Así iniciamos Simba Vamos a bailar de esa manera, señores, agarren para el nuevo Iniciamos Iniciamos Buenas noches Iniciamos Iniciamos Para ustedes Vengan Echelibu Ingeniero Para todos, vamos a ver el 5 de mayo Otra clase a la la beca Todos los agres de Semiseles y los Yotitla Toda la familia de González Toda la familia de González Iniciamos Iniciamos San Sabores Para todas las guerras de San Juan Otro lado Muchos saludos Mucha imaginación Chureros de Córdoba La mejor organización Echelibu Ingeniero Echelibu Ingeniero Echelibu Ingeniero Yacelibu Ingeniero En la beca Yacelibu Ingeniero De Cáncer Echelibu Ingeniero Todas las noches Para ver si te olvido Y de grito llorando Iniciamos con el tema de la noche Se llama solo tú Venga La idea lo que fuera por tenerte aquí Mi vida no es la misma si no estás aquí Venga ese sabor Me he tomado el jugo Me he podido olvidarte Ya llegó el famoso miudo La idea lo que fuera por tenerte aquí Toda la gente de Bajaque Guerrero y Tlazana Tengo miedo ser Estamos iniciando la voz de Buenas Noches Charly Martínez Toda la cara de la zapatería Casimiro Esa noche sin más ¿Cómo dice? Parañara y el pionco Toda la quilomanía Toda la cara de Santana Chauté Venga Charly Cumbia Échale el sabor Como la baila No hay quien dice Cumbia Cumbia Iniciamos Vamos 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 Iniciamos de esta manera Daría lo que fuera por tenerte aquí Que llegó mi hermosa Francesca Padilla Venga el saludo para todos los hermanos No he podido olvidarte Toda la familia roja Daría lo que fuera por tenerte aquí Acaso que yo Ese maquina vagos en las 5 de mayo Esa noche en Silva Chaca Charly Martínez Te quedaste en mi pensamiento Me siento que te seguiré Dina como la bailan Daría lo que fuera por tenerte aquí Toda la gente del barrio del alto Mi amor Santa Cruz Nazana Toda la gente de mi pensamiento Iniciamos con Zamora Daría lo que fuera por tenerte aquí Tan cerca de mi Mi amor Toda la gente de la zapatería Casalino Venga Venga Charly Charly Martínez Échale el sabor Se llama solamente tú Dice Le dejaste el Para el pequeño Héctor Y la paqueta de sonido Simba Échate el rugido de León Yo Estoy triste Sin ti no despiro Vamos a bailar esa noche Toda la gente de diseños y publicidad de Zulma Toda la gente Toda la banda y a Toluca Van a Ulises y Marisol Charly Martínez Venga Charly Daría lo que fuera por tenerte aquí Acaso que yo Toda la banda y a Toluca Esa noche de las cumbias chilitas Conmigo Quédate mi pensamiento Me siento que te seguiré queriendo Daría lo que fuera por tenerte aquí Para todos los burros tan activos Toda la banda y a Lupe Clácero Quédate mi pensamiento Te seguiré queriendo Daría lo que fuera por tenerte aquí Tan cerca de mi Mi amor Acordiza y se va Se llama solamente tú Venga la música Comenzamos de Charly Martínez Ya llegó la famosa Tóxica de la C Larga de la C Tóxica de la C Tóxica de la C Último cachito Simba Acordiza y se va Que bonita iluminación y genial Simba Que bonita iluminación y genial Simba Cuidado con tu nivel hermano Cuidado con tu nivel Cuidado con tu nivel hermano Cuidado con tu nivel Bueno pues vamos a ver Bueno pues vamos a ver Ahorita necesitar más o menos Tóxica de la C Gracias.